¿Qué pasa con Cuba? Sí, esta novela, por supuesto, al tener personajes como León Trotsky y Ramón Mercader, porque bueno, el centro dramático de la historia es el asesinato de Trotsky por Mercader, pues bueno, aparecen diversos escenarios. El Moscú de los años 30, España durante la guerra civil española, el México a donde se refugia Trotsky y es asesinado por Mercader, el Moscú después de los 60 y Cuba en una época más contemporánea, la época en que Mercader vive y la época en que el personaje de ficción que se llama Iván Cárdenas hace la reflexión que es lo que leemos en la novela. Y tiene entonces esa visión un poco más universal de los conflictos a través de estos escenarios diferentes. Ah, Noruega, por ejemplo, donde Trotsky va al exilio. Príncipe, la isla griega del Bósforo, donde está Trotsky también. Una etapa, es decir, que son muchos los escenarios. Una gran investigación tuvo que hacer. Fue una gran investigación, muy difícil por la abundancia y por la escasez de información. Porque Trotsky, imagínate, Trotsky prácticamente está biografiado cada día de su vida. Incluso escribió una autobiografía que se llama Mi vida y yo empiezo la novela justo donde él la termina, en el año 29. Pero hay una gran cantidad de información sobre la vida de Trotsky, sobre el trotskismo, sobre la relación con Stalin, en fin. Y sin embargo, de Ramón Mercader prácticamente no hay nada. No hay. Prácticamente no hay nada. Ahora recientemente salió una biografía bastante voluminosa en España que trata de llenar algunos vacíos. Pero yo trabajé con una simple biografía escrita por el hermano de Ramón Mercader con un periodista español, que es un libro absolutamente partidario de Ramón Mercader y justificativo. Y mucha información parcial, mucha información parcial. O sea que tuvo que ir recopilando así de distintos lugares. Sí. Además la familia no quiso hablar conmigo. No quiso hablar. No quiso hablar conmigo. Usted cuenta muchísimo de Ramón Mercader en el libro. Está muy analizado el personaje, muy tratado. Creo que yo llegué a saber casi todo lo que se podía sobre Ramón Mercader. Yo recuerdo como una película hace unos años, muchos años, de los seis, de hecho hace los seis, del asesinato de Trotsky, que era muy buena con Alain Delon, que hacía el Mercader. Esa película tiene un problema de información. Y es que esa es una película, creo que es del año 72. La información que existía sobre Mercader en esa época, imagínate si cuando yo escribo esta novela a principios de este siglo, todavía había poca información. En el año 72 prácticamente no existía ninguna sobre Ramón Mercader. Pero los seis sí sabía algo, y es que Ramón Mercader era un hombre atractivo, un hombre que tenía una capacidad de penetrar en los lugares con su personalidad y su atractivo físico. Y pone a Alain Delon. Y escoge nada más y nada menos que Alain Delon, que en aquel momento yo creo que era el galán número uno del mundo. Yo tengo un recuerdo de esa película, como una película realmente muy buena. Tú sabes quién me gustaría a mí que lo hiciera si hacemos mi versión, Vigo Mortensen. Yo creo que Vigo Mortensen puede hacer un Trotsky espectacular. Así que si este comentario le llega a Vigo por alguna vida. Capaz que le llegue y va a estar encantado, supongo. ¿Y a quién ponemos de Mercader? Me encantaría, habría que ver si con la edad podemos jugar, pero me encantaría a Javier Bardem. Javier Bardem es un actorazo y tiene que ser un español. Tiene que tener ese temperamento español, ¿no? ¿Se hizo en la película de alguno de sus libras? Se terminó de filmar y se están montando ahora una serie de cuatro películas con las primeras cuatro novelas policíacas. Con Mario Conde. Con Mario Conde. Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscara y Paisaje de Otoño. Los guiones los escribimos mi esposa y yo, mi esposa Lucía López Col. Siempre trabaja conmigo las cosas de cine. Escribimos los cuatro guiones. Es una producción española con un director español. Y Mario Conde, el papel de Mario Conde lo hace el actor cubano Jorge Perugorría. Que es el actor cubano más conocido. Pero lo conocemos acá. Sí, sí, más conocido internacionalmente. Y está espléndido. Vimos un primer corte. ¿El de fresa y chocolate? El de fresa y chocolate. Vimos un primer corte en Madrid, horas después que regresábamos de Asturias, corriendo. Un día que venía yo de una universidad y pudimos verla. Y quedamos muy satisfechos porque creo que el espíritu de las novelas está ahí. Y Perugorría está espléndido. Qué bien, me alegro que así sea. Ojalá se filme también El Hombre que Más Alomper. Sí, espero que sí. Usted sigue viviendo en Cuba, creo que en la misma casa donde nació. En la misma casa donde nací, que se ha transformado porque ha crecido. Mi madre sigue viviendo en la casa original. Mi padre murió, como te dije. Y uno de mis hermanos vive ahí, el del medio. El más pequeño vive en Miami. Y sobre esa casa yo construí la mía. Y bueno, vivimos ahí un poco toda la familia. Tengo un gran patio al que le dedico muchas horas. Por la tarde me encanta estar ahí en mi patio. Las plantas. Las plantas, mis aguacates, mis mangos. Y eso es como una manera de liberar tensiones. Pero viaja mucho. Viajo mucho. Este año casi que demasiado. También porque este trabajo de los guiones me obligó a ir con bastante frecuencia a España. Pero bueno, espero el año próximo poder concentrarme en Cuba en el trabajo de la novela que he comenzado a escribir. ¿Sobre qué tema? Vuelve Conde. Es una novela un poquito... ¿Conde lo se va a dar? No, es que lo tenía muy presente con la escritura de los guiones. Tenía otro proyecto que lo he pospuesto que tiene que ver con la historia de un músico cubano en Nueva York en los años 40. Creo que es una época muy bonita de la música cubana y de esa relación entre la música cubana y el jazz. Creo que es un tema que cuando lo desarrolla en la novela va a ser muy universal porque es una música que todos hemos oído pero que poco sabemos el origen que tiene esa música. Esa colaboración entre músicos cubanos y norteamericanos para crear el bebop. Hay una gran película que hizo Ben Benders sobre el Buenavista Social cuando viajan a Nueva York. Sí, sí. Pero bueno, eso tiene que ver con estos viejitos en su vejez. Voy a tener que ver con esto en el momento en el que surge todo esto ahí en Nueva York. Pero quiero escribir esta novela de Conde que va a ser una novela que va a tener dos niveles referenciales diferentes. Uno más culto, medio místico y otro muy realista porque tiene que ver con la historia de una virgen negra catalana medieval que está en Cuba, que se ha perdido. Conde tiene que ver con dónde tiene que buscarla y mientras se cuenta la historia de esa virgen se va viendo un estrato muy bajo de la realidad cubana, de la sociedad cubana que lamentablemente ha crecido. Que ha crecido. Ha crecido, ha crecido. Ahí es cuando digo, en Cuba cae bien que usted diga estas cosas. Ellos preferirían que yo escribiera otra cosa, pero yo siento la necesidad, es que yo creo que es mi deber como escritor, como ciudadano, como artista, reflejar mi realidad. Y a veces eso me cuesta determinadas marginaciones, pero bueno, lo asumo como una parte de mi responsabilidad literaria. ¿Cómo veo la situación, la reapertura de relaciones con Estados Unidos? Lo veo con mucho optimismo, lo veo con mucho optimismo. Ya solamente el hecho de que la tensión política esta en que vivimos tantos años, uno siente que ha bajado, yo creo que se agradece. De todas maneras, hasta estos momentos lo que ha ocurrido es una relación a nivel político y a nivel diplomático, todavía no a nivel económico, está todavía vigente el embargo. Espero que haya suficiente inteligencia en el Congreso norteamericano y acaben de derogar el dichoso embargo. Y que pueda haber una relación mucho más normal entre Cuba y los Estados Unidos con los peligros que siempre tienen una relación con los Estados Unidos, pero con los beneficios que pudiera traer a la economía y a la sociedad cubana. Uno se imagina el futuro y es medio impredecible. No, esto es una nebulosa, es una nebulosa, no es una nebulosa, tienes toda la razón. Este equilibrio entre los beneficios y los perjuicios. Es una nebulosa, es una nebulosa, tienes razón. Bueno, me entusiasma mucho toda esta idea de la nueva novela y del tema del jazz. Creo que usted dijo en la entrega del Princesa de Asturias que la verdadera cultura cubana no es la literaria, sino la musical. Sí, yo siempre digo que la columna vertebral de la cultura cubana es la música. Los escritores cubanos, los pintores, bueno, sí, los cineastas son importantes, pero la música cubana es como que sin música no existiría cultura cubana. Porque además, recuerda que, como pasa en el tango, la música en Cuba se hace para bailar. Es decir, que música y baile, sonido y movimiento son parte de un mismo organismo cultural. Y pasa también en Brasil, ¿no? Y entonces tiene todo un contenido de gestualidad, de forma de expresar la sensualidad de los cubanos, que es muy importante. Y la música lo consigue. Bueno, esperamos esa novela. Me parece una extraordinaria idea, la verdad. Muchos elementos va a tener. Nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por esta invitación, esta conversación tan animada y nada, por las cosas bonitas que me has dicho de mis libros y especialmente del hombre que amaba a los perros. Yo recorrí la casa de Trotsky, que le contaba a Leonardo antes de empezar, en México, en el DF, con el libro en la mano. Estuve en ese cuarto sola, además, en el cuarto donde Mercader mata a Trotsky. Que fue algo, una experiencia realmente, que le agradezco haber tenido. Es un gran libro, como todos los demás. Un gran escritor. Muchas gracias. Gracias por haber venido de verdad. Gracias a ti. Ya volvemos. Muchas gracias.